Vamos a hablar ahora con Adolfo Calá. Adolfo Calá, el diácono. ¿Cómo le va, Adolfo? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Todo bien. Un gusto compartir con ustedes este momento. Semana Santa, bueno, hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con los días de Semana Santa, con lo que significa. Pero creo que es importante decir, cada vez que viene le preguntamos lo mismo, pero como dice Chiquita... El público se renueva. ¿Qué es un diácono, Adolfo? ¿Qué es un diácono? ¿Cuáles son las actividades que tiene un diácono dentro de la Iglesia? Bueno, ¿puedo hacer un poquito de historia? Haga historia. El diácono aparece en los primeros tiempos de la Iglesia, en la Iglesia primitiva. Pablo ya menciona en algunas de sus cartas la necesidad de buscar hombres de familia, hombres casados, para que pudieran colaborar con ellos en algunas actividades concretas, como era en aquel tiempo atender a las viudas, atender a los huérfanos, que era tarea de toda la comunidad. La Iglesia católica los mantuvo hasta el siglo X aproximadamente, después se fue perdiendo, y fue recuperado por el Concilio Vaticano II en la segunda mitad del siglo pasado. Los diáconos, digamos, nos distinguimos como diáconos permanentes para diferenciar del diaconado, que es un paso previo a la ordenación sacerdotal. Es que eso es un periodo, ¿no? Desde que es diácono hasta que es sacerdote, deja de ser diácono, pero ustedes son para toda la vida. Nosotros somos para toda la vida. Bueno, somos hombres casados, ocupados de nuestra familia, con alguna profesión, el caso concreto mío ha sido la educación. En realidad la idea ha sido poder colaborar con el obispo y con los sacerdotes, cada uno en su especialidad. Yo he estado trabajando, además de las escuelas católicas, en escuelas estatales, obviamente, pero en una junta de educación católica de la diócesis, formo parte del Consejo de Educación Católica de la provincia de Buenos Aires, como un aporte profesional a la Iglesia. Y en ese aporte, Adolfo, como hombre de familia, ¿se dan esos intercambios con los sacerdotes? Es decir, bueno, desde tu mirada como trabajador, hombre de familia, que tiene una experiencia diferente al sacerdote en este caso. Muy buena tu pregunta, Cecilia, porque se ha pensado que el diaconado permanente fue recuperado porque no había sacerdotes, y en realidad es un enriquecimiento, me parece a mí, para la Iglesia, porque es aportar una mirada distinta, una mirada más del mundo, del compromiso con la familia, con la educación de los hijos, con toda la problemática laboral y social que uno vive más concretamente. Y en nuestra diócesis particularmente hemos tenido y tenemos muy buen diálogo con los obispos y con los sacerdotes en general. Debo decir que respetan nuestra vida familiar, respetan nuestros tiempos y, bueno, nosotros tratamos de aportar todo lo que podemos. Bueno, en este marco hay mucho trabajo para esta Semana Santa, como diácono también. ¿Cuál es el significado, Adolfo, que tiene cada uno de los días de Semana Santa? Bueno, pensando como el jueves, mañana, el primer día de este triduo, ¿no? Sí, digamos, el jueves, viernes y sábado es la culminación de la Semana Santa, es lo que llamamos el triduo pascual. ¿El? Triduo, los tres días previos a la Pascua cristiana. En el jueves santo recordamos muy especialmente la última cena que Jesús comparte con los discípulos y, yo diría, tres acontecimientos importantes en ella, ¿no? Primero, el gesto del lavatorio de los pies. Jesús se arrodilla frente a cada uno de los doce discípulos para lavarles los pies. Y me parece que es un signo importante de la Iglesia, que es la actitud de servicio, ¿no? Que a veces por ahí la vamos perdiendo en el tiempo, ¿no? Jesús nos muestra el servicio a los hermanos a través de un gesto de humildad extrema, porque por ahí nosotros atendemos a alguien, pero lavarlo es como que nos produce cierto escozor. Al compartir la cena, entrega la Eucaristía. O sea, les da el pan, dicen, este es mi cuerpo, compártanlo, este es mi sangre, bébanla, hagan esto en memoria mía y suponemos, pensamos, creemos que es el nacimiento del sacerdocio cristiano, ¿no? Y la tercera cosa que va a surgir después es tomado prisionero, entregado ya por Judas y tomado prisionero, ¿no? Nuestra parroquia, la parroquia del centro, va a celebrar esto especialmente en la misa de las 20 horas, ¿no? Mañana a las 20. Mañana a las 20. Diría que el Juego de Santo es un poco el resumen de lo que es nuestra fe cristiana. El amor de entrega, Jesús que se entrega por nosotros y esta actitud de servicio, ¿no? En el próximo bloque nos ocupamos del viernes, viernes santo y el sábado de gloria. Y después, un poco también recordar, más allá del jueves, que ya lo dijimos, que la misa es a las 20, bueno, el resto de los actos litúrgicos importantes de la Semana Santa. Bien, seguimos aquí con Adolfo Calá, diácono, y estábamos hablando del sentido que tiene cada uno de los días de la Semana Santa. Habíamos hablado del jueves, nos quedaba viernes y sábado. Bueno, el día viernes es el día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber pasado por distintos tribunales, la Judea, en los tiempos de Jesús, estaba bajo el mando del Imperio Romano. Poncio Pilato era el pretor, el gobernante. Es el primero que inicia juicio, no ve ninguna causa para condenarlo. Lo envía a Sanedrín, que era una autoridad judía de los sumos sacerdotes, de los ancianos, de los que manejaban la ley. Bueno, ellos sienten, lo acusan seriamente y lo vuelven a Pilato. Pilato, que no quiere condenarlo, lo deriva a lo que se llama un rey vasallo, que era Herodes. Los romanos los permitían al pueblo de Israel, particularmente en Galilea, cuando no eran demasiado, no se sublevaban, les permitía mantener sus autoridades. Por eso era un rey vasallo, era el rey de su pueblo, pero dependía en última instancia de los romanos. Bueno, deciden acusarlo a Jesús y Pilato no tiene más alternativa que azotarlo, castigarlo seriamente. Obviamente, hay una de las versiones de las interpretaciones de los tiempos. En alguno de los evangelios dice Pilato que piden que le den un escarmiento a Jesús y que esa golpiza tan seria que sufre, fue más que nada como para mostrarle al pueblo de Israel que lo habían castigado y que con esto era más que suficiente. Creía que con eso el pueblo se iba a conmover. Exactamente, pero el pueblo no se conmueve y bueno, Jesús atraviesa el camino de la cruz, es subido al monte de la calavera, al monte Calvario, y muere. Esta recordación de la pasión de Jesús, normalmente, litúrgicamente, se pide en el horario de la siesta, alrededor de las tres de la tarde, que es el horario que plantean los evangelios, ellos hablan en la hora siesta, no sabemos exactamente a qué hora era, pero aproximadamente a las tres de la tarde. Además, era día viernes, previo al sábado, que era el día santo para el pueblo de Israel, donde no podían tener ningún tipo de actividad. Entonces, rápidamente lo juzgan, rápidamente lo entregan y rápidamente alguno de los discípulos pide bajar el cuerpo de Jesús de la cruz para poder sepultarlo, porque si no, tenían que esperar hasta el día domingo. Bueno, aquí hay dos acontecimientos importantes, en cada una de las parroquias, alrededor de las tres de la tarde, la recordación de la pasión de Jesús, con la lectura de la pasión, los distintos pasos que fue sufriendo, y la Eucaristía. Y a las 17.30, desde la parroquia del Carmen, Avenida España, hasta la parroquia del Centro del Santísimo, esta procesión con la imagen de Jesús ya muerto, de María Dolorosa, que lo acompaña, de San Juan Evangelista, que era su discípulo amado, que lo acompaña, y de María Magdalena, una de las mujeres que lo seguían a Jesús, y que también sentían un gran afecto por él. Esto es 17.30. Bueno, dejamos todo en silencio, los altares simbólicamente quedan desprovistos de todo ropaje, de flores, el sagrario queda abierto, indicando que Jesús no está presente, hasta el sábado, la liturgia pide en horas de la noche, porque no se sabe exactamente tampoco a qué hora, para los israelitas el tiempo terminaba el atardecer, si comenzaban el atardecer, en este caso del viernes, y terminaban el atardecer del sábado, María y las mujeres que la acompañan, muy de madrugada, el domingo, terminado el feriado del sábado, van a la tumba para poder acondicionar, de acuerdo a la tradición judía, el cuerpo de Jesús, y descubren que la piedra está corrida, que las sábanas con que lo cubrían estaban muy ordenaditas y puestas en un rincón, pero el cuerpo de Jesús no estaba. Y ahí resuena para nuestra fe una frase que dice uno de los ángeles, no busquen entre los muertos a quien está vivo. Por eso este sábado y domingo son el misterio central de la fe cristiana. San Pablo dice muy duramente, si Cristo no hubiese resucitado, van a ser ir a nuestra fe, porque estaríamos creyendo en un hombre extraordinario, pero no en un hijo de Dios como nosotros pensamos y queremos. La celebración que debe hacerse a la noche del sábado se llama la vigilia pascual y es toda la preparación para celebrar que Jesús ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte y nos ha dado vida eterna. Si tengo un minutito más, hay dos, hay algunos signos importantes. Las lecturas se hacen entre cinco y nueve lecturas, recordando un poco toda la historia del pueblo de Israel desde el momento de la creación hasta el momento de los profetas, recordando después la venida de Jesús, su pasión y su resurrección. Y se bendice el fuego nuevo y se bendice el agua nueva, ¿no? Que son dos de los signos, el fuego que es el calor y la luz que ilumina las tinieblas, el agua que es el alimento que purifica, que genera, que da la vida, ¿no? Bueno, el domingo los horarios de misa son los normales en la parroquia y en cada una de las capillas en misa los domingos. Ya te dejo, Cecilia, pero horarios de la procesión, siempre igual, no cambia el viernes, pero vale la pena recordar. El horario de procesión, 17.30, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Rivadavia y España, hasta la Plaza del Centro y nuestra parroquia. Bien, bueno, la iglesia, todas las iglesias preparadas para recibir a mucha gente que va a venir a visitar, ¿no? Tandil como un ícono. Exacto, es lo notable y lindo que tiene Tandil también, de tanta gente que se acerca a las celebraciones y que comparte con el pueblo de Tandil las celebraciones. Esto ha sido, me parece, históricamente un signo distintivo de nuestra ciudad y si bien por ahí el turismo hoy es más amplio, no es solamente religioso, pero siempre hay, queda algún restito religioso para compartirlo en el Calvario o en alguna de las iglesias que todos creo que son hermanos bienvenidos. El Calvario instalado en nuestra ciudad, ¿habrá sido casualidad o habrá sido un lugar elegido por algo? Yo no conozco el Calvario original, ¿no? Pero quienes lo conocen, dicen que la forma del cerro y las piedras, en su momento históricamente las sierras nuestras estaban desprovistas de vegetación, después el hombre ha ido plantando árboles, entonces hoy está muy cubierta de árboles, que era casi similar o igual al Calvario de Jerusalén. Y la cruz nuestra es muy significativa porque la idea de crucificar a los delincuentes en el cerro era para que todo el pueblo los tuviera presente y vieran que si su conducta era criminal, ese iba a ser su castigo. Y bueno, la cruz de nuestro Calvario es suficientemente grande y no obstante la arboleda la podemos ver de varios lugares de la ciudad. Recordamos, si te parece lo último, Adolfo, y ya te liberamos, el Museo de Arte Religioso que funciona en la parroquia del Santísimo Sacramento, en el primer piso, en la planta alta, abre nuevamente al público este jueves, mañana a partir de las 10 de la mañana, mañana de 10 a 12, y luego a la tarde va a ser de 16, 16, 17, depende del día, hasta las 20 o 21 horas. Pero por la mañana, de 10 a 12 todos los días, la entrada es un bono contribución, amigos del Museo del Santísimo Sacramento, es un museo de arte religioso que es bellísimo. Vale la pena conocerlo y bueno, obviamente la gente que viene va, porque es maravilloso. ¿Puedo grabar un minuto? Sí, y cerramos con esto. Jueves, el jueves, a la mañana, una actividad muy linda también, que es el Día Cruces de los Jóvenes en el Calvario, a partir de las 10 de la mañana, y a la tarde, a las 6 de la tarde, en el Teatro del Fuerte, los chiquitos de Catecismo de la Parroquia eran una representación de la pasión. Bien. Para la gente enferma o impedida, la radio de la parroquia transmitirá prácticamente todas las celebraciones de la semana pasada. En vivo las celebraciones a través de la radio. En vivo a través de la radio. Bien. 1180 es la frecuencia, por si alguien quiere sintonizar todas las celebraciones, bueno, que llegan a gente o que no puede participar, gente enferma, como bien decía Adolfo. Bueno, agradecerles al Eco Radio TV, muy lindo fue los flash que pudieron pasar ayer del Vía Cruz y de la familia, que yo digo, la fiesta litúrgica más tandilense, ¿no? De todo, muy, muy lindo y muchas gracias porque los que no pudimos participar los seguimos desde el carro. Se ve igual y se disfruta igual. Se disfruta igual. Gracias, ¿eh? Felices partos. Estuvimos aquí con Adolfo Calá, bueno, el esdiácono de la parroquia del Santísimo Sacramento.